Si el dueño de casa supiera a qué horas iba a venir el ladrón, seguramente no iba a dejar que robara todas sus cosas. Seguramente, hermanos y hermanas, con esta cita bíblica, el Señor también nos invita a esta atención, a no perdernos, a no cerrar los ojos, a no quedarnos dormidos y perder así la oportunidad de la salvación. Estamos en el último día de este año litúrgico y la palabra de Dios de este día nos invita a la atención, a estar despiertos y a esperar al Señor que viene para salvarnos. Si quieres saber cómo podemos hacer esto, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Seguramente si nosotros supiéramos, tuviéramos seguridad de cuándo las cosas iban a ocurrir en nuestra vida, no íbamos a permitir las catástrofes, los accidentes y todo esto, pero a estas cosas ocurren. Por eso es importante estar atentos. Si estamos atentos podemos evitar incluso cosas peores. Si manejamos con atención, no vamos a chocar. Ahora si estamos con nuestro celular, claro que podemos perder la atención y podemos chocar en otra persona, en otro vehículo y causar así graves daños. En nuestra vida también es así. A veces perdemos la atención. El Evangelio de hoy habla de imbreaguez, de borrachera, en fin, de excesos. Todo exceso es malo. Y si nosotros no nos damos cuenta, no estamos atentos, no ponemos nuestra atención, podemos desperdiciar estas oportunidades que nos da el Señor. Por eso una vez más, hermanos y hermanas, la atención es fundamental. Estar atentos, buscar este equilibrio de vida, estar mirando siempre al Señor que viene. Y este Señor que va a venir, como vamos a iniciar ahora esta preparación de este tiempo de adiviento, el Señor que va a nacer pobre, desconocido, sin ninguna luz, olvidado en Belén. Ojalá Belén en esta vez pueda ser nuestro corazón, pueda ser nuestra vida, para que el Señor también pueda nacer en nosotros y pueda salvarnos. Pero esta venida del Señor es siempre un evento de esperanza, no de tristeza, no de destrucción. Así que vivamos este tiempo con esperanza, porque el Señor viene para llevarnos con Él para la gloria celestial. Yo soy el Padre Valentín, y que el Señor les bendiga. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín presente.